El lunes El lunes, y estamos en Santo Espíritu, y vamos con nuestra receta, que hoy es 22 de enero. ¿Y saben qué pasa cuando llegan estos últimos días de enero? Pues que son las fiestas de mi pueblo, la Virgen de la Paz. Ya pudieron ver mi pueblo a lo lejos, en el vídeo ese cortito que ponemos los jueves para anunciar el vídeo del lunes. Bueno, pues vamos a hacer una comida de medio fiesta, medio fiesta. Les voy a hacer unos escalopes de cerdo, es decir, unos filetes rebozados de cerdo en salsa. Es decir, tenemos que hacer unos escalopes, es decir, unos filetes de carne, enharinarlos con harina y huevo, freírlos, y luego añadirles una salsa para que cocinen en esa salsa. La verdad es que es un plato sencillo, austero, pero muy resultón, porque la carne queda muy jugosa y la salsa acompaña mucho el plato. Y si luego al lado le ponemos unas patatitas o algo, queda un plato casi casi de fiesta. Miren los ingredientes. Aquí tengo la carne, tengo un pedazo de lo que se llama la aguja del cerdo, es decir, esa parte de carne que tiene en el cuello el cerdo, por encima del lomo. Para hacer la salsa, lo habitual, cebolla, pimiento, tomate, ahí hay apio y zanahoria. Y para aromatizar la salsa y la carne, claro, pues tenemos aquí pimienta, comino molido, unas guindillas de esas que me trajeron de México chiquititas, pero peleonas, ajo y perejil picado. Y para el jugo de la salsa, el vino que tengo aquí, como un vaso de vino, y un poco de caldo de pollo, de lo que te sobra, de las sopas, de los caldos que haces para la sopa y demás. Se podría añadir agua también tranquilamente, pero bueno, tenía este caldo pospalante. Vamos con nuestra faena, que la primera es cortar la carne. No quise presentársela ya cortada para que conozcan este trozo, esta parte del cerdo, porque es bueno conocer el despiece de los animales y el nombre de cada parte, y conocer cuáles son las características de cada parte de la carne, del cerdo, de la res o de cualquier animal, porque luego a la hora de cocinarlo, pues nos viene muy bien conocer las características de cada trozo de carne. Este ya digo que es el trozo de carne que está encima del lomo. El lomo es la espalda del cerdo, cuando termina la espalda, lo que es el cuello del cerdo, es este trozo que es lo que se llama la aguja. En otro sitio también le llaman cabezada o el morrillo, también lo llaman en algunos sitios. Bien, pero yo creo que el nombre técnico por el que lo encontrarán en los centros comerciales es la carne de aguja. Voy a poner este platito que está limpio aquí para poner los trocitos de carne. En esta parte acabaría el lomo. Le voy a cortar un trocito para que vean el corte. Esto es las últimas piezas ya que serían del lomo del cerdo. Pero voy a cortar por el otro lado, porque me interesa que vean ustedes cómo esta carne está compuesta por varios músculos. Porque, claro, imaginen la cabeza, el cuello del animal, el cuello del animal tiene movimiento a derecha, a izquierda, a derecha, arriba, abajo. Entonces, el cuello tiene una serie de músculos que permite el movimiento para muchos lados. ¿Ven? Tiene diversos músculos distintos. Aquí estarían cortados a través. Y veis, tiene varios músculos. Que, bueno, todo eso, con todas estas estribaciones que tiene, pues de grasa y demás, hacen que esta carne, en mi opinión, sea una de las carnes más sabrosas, más jugosas y yo creo que más apetecibles de todo el cerdo. Aunque luego está el lomo más fino, más señorito, no más, sin huesos, sin tendones ni nada. Pero deriva o queda mucho más seco. Como las paletas también pueden quedar un poco más secas. Bien, cada parte del cerdo tiene su sabiduría. Los voy a cortar gorditos, de un dedo, de un dedo más o menos. Porque como van a cocinar en la salsa, si tienen molla, como dicen aquí en Valencia, me gusta a mí esa palabra. Si tienen molla, mucho mejor. ¿Ven lo que les digo? Cada... Bien, pues. Déjenme un momentito, que esto ya han visto cuál es el proceso. De todas formas, ya saben que esto se lo puede hacer el carnicero. En la carnicería, ven, ahí aparecen otros músculos con otra función distinta. Digamos que es una pieza de carne muy complicada en el sentido de que tiene muchos músculos distintos. Déjenme un momentito, que yo termino de cortar este trozo de carne y volvemos. Bueno, ya que tengo cortada la carne, he aprovechado también para ponerle un poquito de sal. Y ya está lista. Voy a iniciar la salsa, porque la salsa lleva su tiempo, no de elaboración, sino de cocción. Porque tiene que ablandar muy bien toda la verdura. Se puede poner la salsa sin triturar o triturada. A mí, para este tipo de presentación, me gusta más que la salsa esté triturada. Porque queda mejor y empapa mucho mejor también los piletes. Esta elaboración que vamos a hacer de salsa, quédense la ustedes apuntada, porque les sirve para cualquier cosa. La cocina, luego, un poquito de aceite. La cocina no es tan complicada. Es decir, esta misma base de salsa, hoy ponemos esos filetes, pero si ponen unas albóndigas, pues unas albóndigas. Y si ponen unos trocitos de carne de res, bien, pues, o de ternera, muy bien. O si ponen cualquier cosa. Es decir, es la base de... Eso nos hace una salsa para cualquier cosa. Entonces, quédense con la receta. Independientemente de que hoy ponemos eso, otro día pueden poner otra cosa. Le voy a dar un poquito de fuego. Lo tengo sin encender. Ya está. Han visto que aquí al lado tengo la sartén donde yo hago las frituras, porque la carne la empanaré con harina y huevo. La freiré ahí. Y esa es la carne que luego irá acompañada con la salsa o cocinada en la salsa. Ya está el fuego en marcha. Bien, pues, el ritmo de esto es el de siempre. Vamos con las verduras. En un primer lugar, estas, la cebolla, porque suelta más agua y el pimiento. Pero, bueno, en este caso podríamos haber echado todas a la vez. Te caliente, que el fuego está fuerte. Ponemos la cebolla. En cuanto a las cantidades, luego mucha gente me dice, las cantidades, ¿cuántas? Pues, miren ustedes, yo no hago ningún cálculo, más o menos, calculo cuánta salsa voy a necesitar para esa carne. Y si me sale más salsa no pasa nada, porque luego esa salsa la puedo utilizar con cualquier cosa. Incluso para echarle agua y un arroz. Y te sale un arroz riquísimo. Un poquito de sal para la cebolla. Pues, sí, son las fiestas de Corral de Calatrava. Y si Dios quiere, allí estaré. Y si ustedes me están oyendo desde algún lugar próximo a Corral de Calatrava, no duden en coger el coche y acercarse. Porque la verdad es que merece la pena, sobre todo por ver la pasión de un pueblo, la pasión de un pueblo con su patrona. Es bonito, son de estas fiestas tradicionales, muy poco contaminadas con esta globalización que hay hoy en día, que parece que todas las fiestas tienen que ser iguales y en todas tiene que haber las mismas cosas. Pues, al ser una fiesta de invierno, es una fiesta, yo digo, de pasear juntos y de estar juntos. La banda sale a la calle a buscar al hermano mayor, va recogiendo a la gente por el pueblo, que como de paseo con la banda por el pueblo, a la casa del hermano mayor, luego a la iglesia para rezar las vísperas de la Virgen. Después de las vísperas, todos juntos, caminando por la calle y la música al cetro que se llama, que es un lugar donde hay una merienda que ofrece el hermano mayor, con lo típico, que es un zumo de naranja, con un almendrado, unas yemas y unos bizcochitos, unos bizcochuelos pequeñitos para mojar el zumo de naranja. Y eso, ¿qué más quieres, Federico? Si eres joven y eres rico. Son fiestas de las que no salen en la tele, pero que se viven con mucha pasión, con mucha alegría. Bien, ya que ha cogido un poco de calor la cebolla, añadimos el pimiento. Y para no entretenerles a ustedes con más cortes y más añadiduras, vamos con todo pa'lante. Si ya digo que ahora lo que tiene que ablandar es toda esta verdura, el apio y la zanahoria. Le voy a dar aquí un poco de fuerza. Y eso sí, el tomate, como añade más agua, lo dejaré un poquito para el final. Déjenme un momentito, que esto coja brío y volvemos. Que aún me quedan muchas cosas que contarles de la fiesta del corral de Calatrava. Ya está esto un poco más ablandado y ya sí que puedo añadir el tomate. Que eso fría con todo lo demás. Ya digo que a veces estos platos que tienen salsa, cuando hacemos este plato, que hace un pollo en salsa, a veces, ¿qué pasa? Que cogemos las piezas de carne y al final nos sobra mucha salsa. A veces la tentación es decir, pues tirar la salsa. No, pues esa salsa está buena. Se guarda y en esa salsa puedes cocinar cualquier otra cosa o añadir cualquier otra cosa. Recuerdo que el otro día hice unas, bueno, el otro día no, para las navidades hice las carrilleras y me sobró la salsa de las carrilleras y en la misma salsa de las carrilleras eché unas albóndigas a los dos o tres días. Eché unas albóndigas y quedaron riquísimas. Hay que aprender a aprovechar las cosas en la cocina. Ahora, voy a apartar de esa sartén un momento, voy a poner esto aquí, que eso tiene su tiempo y me voy a emplear con la carne. No sé si me estorba todo esto aquí. Voy a ponerlo más para acá. Pues sí, las fiestas del corral tienen una de sus características, pienso yo, es precisamente eso, la convivencia de los habitantes del pueblo, que sin mayor pretensión, pues nos juntamos para ir de un lado para otro con la banda por la calle y luego juntarnos para tomar algo, por la noche el baile, el cetro, las invitaciones, la gente de la misma edad se suele juntar para ir a un sitio, para ir a otro. Bonito eso, cuando convivimos y nos llevamos bien y nos queremos, qué bonito, ¿verdad? Bien, pues tengo aquí los huevos que los he batido y la harina, al revés. Y le doy fuego para que esto se me vaya calentando. Vamos a cortar un momentito porque esto no se calienta en un suspiro, tarda un poquito. Volvemos. El aceite está ya a punto, pero antes de comenzar esto, vamos a poner aquí el brindis de vino y le voy a añadir ya el ajito, como me gusta echarlo en crudo, que sabe que da más sabor, lo voy a dejar aparte con el perejil. Y aquí voy a echar la pimienta, que ya está molida, el comino y las guindillitas estas que me trajeron de México, que son chiquitillas, pero matonas. Y vamos allá con nuestros filetes. Normalmente cuando hacemos unos escalopes, la carne va cortada muy finita, porque tiene que cocinarse simplemente con la fritura. Pero como aquí es la fritura y luego la cocción que le vamos a dar en la salsa, por eso me he permitido, digamos, el lujo de cortarlos un poco más gruesos para tener más molla, que dicen aquí, me gusta esa palabra de molla, más molla para comer. Ya les saben que les puse la sal. Pues es tan fácil como ponerlos en harina, en huevo y meterlo en la sartén. Van a quedar muy jugositos, ¿por qué? Porque ya saben que la costra que les produce el rebozado hace que la carne conserve todos los jugos. Dar un poco más de fuerza. Me cabe otro. Pues sí, les decía que uno de los elementos propios de las fiestas de mi pueblo, del corral, son esa condivisión, ese convivir unos con otros en las calles, en el pueblo o en los sitios donde estemos. Y el otro elemento propio de las fiestas de mi pueblo, el otro elemento propio son los cohetes, la pólvora. Cuando llega la Virgen a la plaza, bueno, el primer día también, con las vísperas, ya hay un anticipo, pero el momento grande es cuando el día 24 por la tarde, después de todo el recorrido de la procesión que hace la Virgen, visitando su pueblo, que es su pueblo, cuando llega la plaza, los corraleños no tienen otra que tirar cohetes, pero uno detrás de otro, sin parar, iluminando el cielo, haciendo estremecer los corazones y haciendo saltar las lágrimas. Bonito, ¿eh? Déjenme que voy a coger unas pinzas. Ya digo que no hacen falta que estén completamente fritas, simplemente que se haga el rebozado, porque luego van a cocinar en la salsa. Vamos con otra tanda. Y ya les dejo mientras yo termino en mi intimidad. Pues sí, la Virgen lleva por nombre la Virgen de la Paz. Y qué bonito cuando la Virgen entra en medio de ese estruendo, enorme estruendo de cohetes, ella, abanderando una bandera blanca, que lleva una bandera blanca, pasa en medio de ese estruendo, como la que pasa en medio de una gran batalla, y como los corraleños se ponen a su lado y pasan por el medio del fuego, como aquellos israelitas en tiempos de Daniel pasaron y caminaban por el medio de las llamas en aquel horno encendido. Ya les digo, si vienen por allí cerca y pueden acercarse, se sorprenderán, como mínimo, se sorprenderán. Déjenme que yo termine de freír toda la fileta de carne y que se termine de cocinar la verdura de la salsa. Bueno, pues ya que está la carne, vamos a rematar la salsa, que ya ven que también toda la verdurita está bien ablandada. Ya tengo aquí machacados el ajo, que no me olvido ya de la, del dicho ajo cocido sabor perdido. Pues, sí, a mí me gusta echar en este tipo de preparaciones, me gusta echar el ajo en crudo porque multiplica mucho su sabor junto con el perejil y con un poquito de caldo para desleír. Normalmente a estas salsas para que acaben con una textura digamos agradable la textura de salsa se los va a añadir un poquito de harina o cualquier tipo de espesante, un rús de esto espesante como puede ser la maicena o algo de eso. Yo le puse la zanahoria que la zanahoria contribuye a que espese un poquito pero luego va la harina del rebozado que también contribuye a espesar la salsa. por eso no le he añadido nada de harina si veo que me queda la salsa muy líquida siempre estamos a tiempo de diluir un poco de maicena en un poquito de agua y echárselo. Voy a echarle el caldo Sí, voy a echárselo todo y ya tan solo nos quedaría probarlo de sal probarlo de sal y si está bien de sal y de sabor triturarlo y ya componer nuestra bandeja porque esto se puede hacer en una cazuela encima del fuego pero como son muchos y no quiero amontonarlos prefiero utilizar una fuente de horno porque se van a cocinar pienso yo que mejor pero ustedes si no tienen horno o no quieren usar el horno en la misma sartén colocan dos o tres filetitos que harán ustedes y le echen la salsa por encima y lo ponen al fuego las dos cosas valen pero yo como tengo muchos los voy a hacer en el horno volvemos para esa composición final Bueno pues la he triturado aquí en la misma sartén con el brazo ese mecánico y ahora simplemente es ponerle ponerle encima nuestra salsa y lo llevaremos al horno pues yo calculo que como una media hora o así no porque tarde en cocinarse la media hora sino porque primero se tiene que calentar se tiene que calentar el cacharro y eso cuando metemos las cosas en el horno tenemos que contar con todas esas cosas y ahora este pequeñito que me ha quedado aquí ustedes no hagan tanto que nosotros que somos mucha gente hoy ustedes con un filete con un filete por cabeza es suficiente porque son gorditos no me he traído la lengua esa pero voy a por ella en un momento que me vean que me vean que limpio que limpio las cosas si no pues pueden pensar que me que me quedo todo esto aquí que ahí pegadito queda casi una ración de de salsa bien pues estas estas bandejitas aún se tiene que licuar un poquito la salsa ven ustedes que está espesa pero la carne suelta también sus jugos y se tiene que licuar un poquito bien la probé de sal está estupendamente de sal y de sabor ya lo único que queda es meterlo en el horno 25 minutos o así para que la carne termine de cocinar y sobre todo para que se hermanen todos los sabores y volvemos a mesa puesta y con la fiesta empezada ya tenemos el plato encima de la mesa y yo con un disgusto que tengo porque viendo el el corte anterior he salido con otro delantal encima y es que me puse para no ensuciar este me puse otro delantal encima cuando trituré la salsa por las salpicaduras y ahí se me quedó puesto el delantal y no nos hemos dado cuenta ni Amparo ni yo bueno ustedes nos disculpan pero son ya los achaques de la edad que ya va uno ya va acumulando años vamos con nuestra con el servicio de nuestra carne y se lo hago acompañado de en corral de calatrava que es la fiesta de la virgen de la paz sonará así la iglesia al final de la misa mira tu pueblo todos te cantan cabe tu trono de adoración reina divina de la paz santa danosla oh madre del corazón y sigue con orgullo el que nace en el corral lleva en su pecho grabado como divisa filial el nombre de paz sagrado vaya el honor de mis paisanos de corral de calatrava y de las fiestas que vamos a vivir de aquí a dos días vamos allá vamos a coger uno que tenga cierta solemnidad y le ponemos un poquito de salsa y había cogido yo unas patatitas he cocido unas patatitas para ponérselas al lado una dos y tres y ahí está nuestro escalope de cerdo en salsa una receta sencilla económica y muy resultona pues nos vemos el lunes próximo que yo ya veré regresado de mi pueblo sin duda alguna con buen sabor de boca y con el corazón lleno de la de la gracia que derrama la Virgen María allí donde está paz y bien nos vemos el lunes próximo que Dios les bendiga para